hola amigos soy rodrigo y quisiera darle un vídeo básico que sea pero es un vídeo solamente tenemos que necesitar un bidón de agua pura de cualquier marca y un succionador pero este tiene que estar nuevo limpio 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 no con parafina ojo limpio limpio y para que hagamos lo siguiente voy a abrir la olla de la oñiguera por ejemplo llenamos de agua el recipiente lo llenamos de agua hasta una altura más o menos por acá cachai por aquí que por aquí lo llenamos de agua y con esto vamos a succionar el agua espérate que se llene este es un bidón de agua pura con esto sirve de más porque tiene una esto tiene una un largo más o menos bueno y ahora estamos llenando que se llene que se llene que se llene que se llene y el aceite viene ponemos esto acá y empezamos a succionar agua podemos con esto podemos no sé agüita tenemos acá ven es el tema ven resulta por acá entonces succionamos agua y tenemos agua para no para tomar más que nada porque igual hay que tenerlo limpio el bidón o hay que hervir el agua o hay que ponerle la dosis de glólogo correspondiente para poder tomarlo Y luego se le ha.